Tepanco de López Qué rechula es esta tierra saliendo al amanecer Puedo contemplar mi rancho y el campo por florecer Conozco bien a esta gente que me saluda al caminar Hay un ambiente de fiesta en un mágico lugar La danza ya está dispuesta para hacer no disfrutar Ay, 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 que rechula es mi puebla querida Donde abunda la cultura y también la tradición Ay, 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 tus mujeres valientes y bellas Como la China poblará Que es orgullo de mi nación Que rechula es esta tierra, tierra que me vio nacer Donde conocí a mi China y le entregué mi querer Paisajes hermosos miro, donde el sol se va a ocultar Entre el pomboísta es igual, maravillas sin igual En esta puebla tan linda En esta puebla tan linda Yo me pude enamorar Ay, 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 que rechula es mi puebla querida Donde abunda la cultura y también la tradición Ay, 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 tus mujeres valientes y bellas Como la China poblará Que es orgullo de mi nación 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 ¿No? Tu rechula eu krullo de mi nación Gracias por ver el video.